Música Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LT. Consulta área de cobertura en personal.com.ar Personal, cada empresa es un mundo. Música Galeno siempre pensando en vos Como Galeno no hay dos Cerca de ti En todo el país Galeno siempre pensando en vos Música Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Averte Interamericana www.way.edu.ar El futuro sos vos Cuidar el medio ambiente Y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos Son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud Nuestro valor es la tierra En Líderes, una cobertura especial del Council of the Americas en el Hotel Alvear Una gran satisfacción haber podido, Hijo de las Américas, haber reunido en esta oportunidad a los tres principales candidatos a presidente Convocar en un seminario a mil empresarios de primerísimo nivel demuestra que la Cámara Argentina de Comercio tiene una capacidad de convocatoria muy importante Allí se reunieron más de mil empresarios y políticos junto a los tres principales candidatos presidenciales ¿Cuál es tu reflexión de lo que pasó en Tucumán? Estoy muy preocupado Mientras vos tengas gobernadores que hace 24 años que gobiernan, lo que tenés es generaciones van siendo cooptadas desde el Estado Espero que, dado los mecanismos de la justicia electoral y su funcionamiento, se clarezca esta situación, que no quede absolutamente ninguna duda Los testimonios de los principales referentes del ámbito empresario y político en Líderes, con la conducción de Cecilia Luchía Puega ¡Suscríbete al canal! Acaban de cerrar la doceada edición del Council of the Americas ¿Qué reflexiones le merece el cierre de este evento? Bueno, primero una gran satisfacción haber podido, con el Consejo de las Américas, desde hace 12 años que venimos haciendo esto Haber reunido en esta oportunidad a los tres principales candidatos a presidente Además, al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, al jefe de gabinete del Gobierno Nacional Y al presidente del Banco Central y clausurando al ministro de Economía Es decir, que podemos decir que todo el arco político argentino estuvo aquí hoy hablando ante mil empresarios Que estaban ansiosos de tener ese contacto en directo con todas estas personalidades ¿Por qué digo en directo? Porque en contacto prendemos la radio, prendemos la televisión y lo tenemos Pero no hay nada mejor que verlos cara a cara Mil empresarios de primerísimo nivel demuestran que la Cámara Argentina de Comercio tiene una capacidad de convocatoria muy importante Sé que la participación de los tres candidatos presidenciables siempre genera cierto nerviosismo ¿Es difícil asegurarse de que vengan efectivamente? Esta jornada hecha con las dos instituciones ya tiene un nombre Y esto nos asegura muchas veces que la gente cuando dice que viene, cumple acabadamente con su palabra Lo único que después resulta difícil tal vez es coordinar los horarios Son todos personalidades muy importantes y se atrasan, etc. Pero siempre sale impusión ¿Cuál es tu reflexión de lo que pasó en Tucumán? No, muy preocupado Estoy muy preocupado porque creo que las cosas llegaban a niveles que... Pensé que en el siglo XXI no nos hubiera pasado este tipo de cosas, pero bueno, con paciencia ¿Te prestarías para un debate? Sí, yo he aceptado, damos debate ¿Qué representa para usted compartir este espacio con los otros presidenciales? Bueno, es una convivencia democrática madura, como corresponde Que cada uno exprese sus ideas ¿Cómo ve el momento y lo que se está viviendo en Tucumán? Espero que... Dado los mecanismos de la justicia electoral y su funcionamiento Se... Se... Claro es que esta situación, que no quede absolutamente ninguna duda Y yo confío que se va a ratificar lo que pasó en las PASO ¿Qué representa y cuál ha sido el eje del mensaje que ha dado en el Council of the United? Básicamente el plantear cuáles son los desafíos que tiene de verdad la Argentina para los próximos años Reconstruir la confianza, poner en marcha la inversión y el trabajo como motores para el crecimiento Y para la lucha contra la pobreza en la Argentina Hablaste del problema que se vivió en Tucumán Con la falta de transparencia frente a las elecciones, de las drogas No, hablé de algo mucho más profundo Hablé de lo que significa que la democracia sea plena Mientras vos tengas gobernadores que hace 24 años que gobiernan Lo que tenés es generaciones y generaciones que van siendo cooptadas desde el Estado Yo no creo que la idea de un país sano en términos democráticos Tenga que tener gobernadores 24 años reelectos de manera consecutiva ¿Cómo se articula el sector público y privado en un contexto tan difícil y con la moneda como la que tenemos? Nosotros planteamos la necesidad de poner en marcha un ámbito, un consejo económico y social Que le dé sobre todas las cosas al sector público y al sector privado El comprometerse con metas Metas para el crecimiento, metas de disminución de la pobreza Hay que terminar con los discursos, hay que ponerse objetivos y cumplirlos Pero además cumplirlos todos No es solamente los objetivos que tiene que cumplir el Estado No es solamente los objetivos que tienen que cumplir los trabajadores Sino también los objetivos que tienen que cumplir los empresarios ¿Vas a aliarte con Macri? ¿Cómo? ¿Vas a aliarte con Macri? No, nosotros tenemos nuestra propia fuerza política Macri expresa otra cosa ¿Qué importancia tiene esta articulación de diálogo entre los políticos y el sector privado En el desarrollo de una sociedad según tu experiencia? Mira, yo creo que es un diálogo entre el sector público, el gobierno y los candidatos Y el propio sector privado Sea empresarios, sea emprendedores Entonces, y también para la sociedad civil, también es muy importante Entonces, si no se encuentra, si no tiene una discusión sobre el futuro Sobre las oportunidades, sobre la economía No se puede meterse de acuerdo en un plan ¿Cómo ves un momento difícil, caliente de nuestra Argentina? Bueno, exactamente así, lo veo un momento tenso Me hubiera gustado llegar a un acto eleccionario como lo que es Un tema para festejar La verdad que no nos gusta todo lo que está pasando De las tensiones Y además, nos aleja del debate central Que es el que creo la Argentina tiene que dar hoy Si vos te fijás en la Argentina hoy No solamente miremos la foto Si miramos la película Vemos que Argentina, sobre todo el sector industrial Venía creciendo del 8% Cayó al 7%, cayó al 4%, no crecimiento económico Decrecimiento del año pasado Entonces, cuando uno mira esta tendencia El debate no tendría que estar como está hoy En ver si tenemos que festejar no haber explotado O si el festejo es que dejemos de caer Acá el debate tiene que ser ¿Cómo volvemos a crecer por lo menos entre el 4% y el 4,5%? ¿Puede volverse a crecer en esos índices de crecimiento? Con esas tasas, teniendo en cuenta que China Ha tenido el tropezón que ha tenido Bueno, primero te digo Puede, pero antes te quiero decir una cosa Si no se logra eso No se nota La Argentina no vuelve a generar empleo No vuelven los trabajadores a hacer horas extras Bueno, ahora para que eso sea posible No lo discute nadie Ni siquiera Los economistas del oficialismo La Argentina necesita 7 puntos más de inversión ¿Cómo se atrae la inversión? Cuando no tenés competitividad Cuando no podés girar el capital O las utilidades al exterior Cuando hay reglas de juego cambiantes No hay seguridad jurídica Porque el capital busca eso, ¿o no? Primero hay dos cosas Una a favor y la otra que hay que trabajar Primero que Argentina tiene negocios A veces vos estás en un país en Grecia Y mirá lo que le pasa a Grecia Grecia además de tener un problema Son pocos los negocios que le pueden permitir a Grecia Salvo, no sé, los olivos y el turismo En el caso de la Argentina es totalmente distinto Argentina tiene negocios muy importantes Por ejemplo en minería De las 55 zonas con mayor proyección en el mundo En minería, Argentina tiene 5 Tenés negocios en el sector energético Tenés negocios en el sector infraestructura Tenés negocios en el sector comunicaciones Que estarían muy rápidos a venir Fuiste uno de los expositores En este seminario del Council of the Americas ¿Cuál crees que es el feedback que te quedas De todas las exposiciones Y la esencia de tu presentación? Creo que desde el punto de vista político Viene, por lo dicho, por los candidatos y demás Un periodo de conversación, de construcción De rectificación de lo que haya que rectificar Y ratificación de lo que haya que ratificar Algunos piensan más una cosa, otros otra Pero es como que viene un periodo, creo yo, positivo Hay que ver si el contexto internacional aluda Pero yo siempre pienso que independientemente del contexto Tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer nosotros Y ya estas son señales políticas para mí muy buenas Hablabas de no demonizar a un cultivo como la soja Bueno, sí, como un ejemplo De los cambios que tenemos que generar en el debate público En las creencias de la sociedad No solamente la soja Los empresarios, los emprendedores La calidad del Estado Es decir, hay muchos temas que tienen que estar en la agenda pública Usted trabaja muy cerca de Massa Sí Y se habla de las posibilidades de que Massa y Macri Trabajen de manera conjunta ¿Cómo lo ve? Yo creo que perdimos una oportunidad Antes cuando esos pasos que existieron Entre el PRO y la coalición cívica y el radicalismo No se ampliaron Ahora, ¿qué precio paga la oposición por no estar unida? Bueno, no nos van a cobrar a nosotros Porque nosotros intentamos que ese espacio sea amplio Ahora, lo que no me cabe ninguna duda Por todo esto que te hablé y la oportunidad que hay Que a partir del 11 de diciembre de este año Hay una nueva etapa Y ninguno va a poder gobernar solo El Congreso va a estar atomizado Y esta oportunidad que yo te cuento Que es palpable, que es real Es una oportunidad, pero que la podés perder Y yo creo que a nadie en la Argentina Ni al mismo que asume el 10 de diciembre Sea quien sea Le conviene perder esa oportunidad Pablo, sos un referente para los emprendedores Y para los que aspiran alguna vez Tener una pyme exitosa en la Argentina ¿Cuáles son los principales desafíos Que enfrenta una empresa como Reverpass en este momento? Bueno, nosotros tenemos hoy una planta modelo De 11.000 metros cuadrados Que no se hizo para una coyuntura Sino para un proyecto de mediano a largo plazo Creemos que independientemente de las situaciones coyunturales El emprendedor particularmente tiene una visión Mucho más abarcativa Sabe que va a tener que enfrentar Las distintas vicisitudes que se le presenten Pero justamente el desafío es ver cómo la vas resolviendo Siendo un referente de Salta Y teniendo una provincia vecina como Tucumán Que ha sufrido las agresiones Que ha sufrido a partir de las elecciones a gobernador ¿Qué lectura haces vos? Yo creo que un sistema electoral que ha funcionado Y en donde arrojó un resultado Que ahora habrá que esperar al escrutinio definitivo En donde a priori hay aparentemente 14 puntos de diferencia Obviamente no amerita a la represión Que consiguió al renglón seguido de la elección Creo que las mejores prácticas son justamente Empezar a avanzar en los sistemas electorales en la Argentina En el caso de Salta vos bien sabés Que hemos sido pioneros en el voto electrónico Que después ha implementado la Ciudad de Buenos Aires Y creo que sin lugar a dudas Ese es el camino que tenemos que ir avanzando Para perfeccionar nuestro sistema ¿Por qué hay tanta resistencia al voto electrónico A nivel nacional y desde el gobierno? Bueno yo creo que exige un cambio cultural En Salta lo hemos implementado ya en 3 oportunidades Y ha funcionado perfectamente Ustedes los porteños nos han podido experimentar En estas últimas elecciones Y también ha funcionado muy bien Creo que hay una cuestión cultural Que habrá que avanzar para justamente Mejorar nuestro sistema ¿Qué representa para la UIA Acompañar el evento del Council of the Americas? Bueno yo creo que son hitos muy importantes En el proceso político En el proceso electoral En el proceso de diálogo Entre la dirigencia política Y la dirigencia empresarial Diría además que la reunión del Council Es un hito que se ha convertido en 12 años Simbólico Y que este año adquiere particular relevancia Porque los candidatos presidenciales Con mayores posibilidades En el 25 de octubre Están acá Están dando su postura Su explicación Y nos permiten No solamente esa interacción Sino también Los comentarios con sus equipos Y con el trabajo Absolutamente necesario De buscar una coordinación Sinergias Y una visión Hacia el país que viene ¿Qué desafío enfrenta Un empresario en la Argentina hoy Con tasas internacionales En cero Con un costo de capital muy alto Con altos niveles de inflación Y caída de la competitividad? Bueno sin lugar a dudas Hoy la competitividad sistémica Para resumir todo lo que vos decías Está deteriorada Y tenemos que avanzar A partir de fuertes niveles de inversión Sobre todo en infraestructura Vos sabés que vengo del interior De Salta Y el federalismo industrial Es lo que debe imperar hoy en la Argentina Creo que en particular El sistema ferroviario Es un sistema que necesita Fuertes niveles de inversión Para justamente poder darle Conectividad territorial a la Argentina La UIA va a tener nuevo presidente Que es Adrián Kaufman Un directivo de Arcor Y circula por los medios Un fuerte ataque Llamado Círculo Rojo Que de alguna manera Reúne los intereses empresarios En contra de los intereses públicos ¿Qué descarga usted hace? Y lo primero que le diría Que eso es un disparate Un disparate porque no puede haber Nada más lejos Que un enfrentamiento Así entre interés público Y interés empresarial Porque no hay viabilidad Del sector público Si no hay un sector productivo Dinámico en crecimiento En segundo lugar Porque la visión Que nosotros tenemos desde Copal Y que llevamos a la unión industrial De hecho le aclaro Que yo voy a ser el vicepresidente primero Y esto no es casualidad Sino la búsqueda De un equipo de vicepresidentes Y presidentes Que busquen construir En esta etapa Un diálogo Con las nuevas autoridades La Argentina tiene muchos desafíos El mundo está muy complicado Además tenemos problemas De competitividad interna Lo que tenemos es que Tratar de resolverlos Y no se resuelve Mediante el enfrentamiento Sino mediante el diálogo La construcción, etc. ¿Qué importancia crees que tiene Que se desarrollen políticas Donde se integre al sector público Y al sector empresario? Bueno, para mí es clave No existe más Que el rol hoy es del Estado De resolvernos todos los problemas Sino que Hay muchas empresas Que son a veces más grandes Que los Estados Y entonces creo que El rol de los empresarios Y de las empresas Es trabajar y articular mucho Con el sector público Y como yo digo Gane el que gane Uno tiene que tratar De ser Colaborar Y ser oficialista Entonces Colaborar para que Las cosas vayan bien Y poner cada uno Desde su lugar Aportando A construir una sociedad diferente Usted sabe que El dólar Ha tenido Una suba En los últimos días Que preocupa Al mercado Y en general A la sociedad ¿Cree que Esta situación De evaluación Se anticipe A las elecciones? ¿Qué lectura hace Previa y post elecciones En relación al dólar? Bueno yo voy a reiterar Lo que dije No hace muchos días Y que cayó tan mal En el gobierno Y en algunas personas Cuanto mayor libertad Tenga La cotización Del dólar Mejor precio Va a tener Es decir Va a reducir Su precio Sustancialmente Este no es El precio Del dólar Este es el precio Del dólar Que no se puede Comprar y vender Cuando se pueda Comprar y vender Dólares Tendrá otro Precio mucho Más bajo Vos liderás La fundación Flor Que uno de los Objetivos que tiene Es lograr Más mujeres En posiciones De directorios Dentro de los Directorios De las compañías ¿Por qué se ven Tan pocas mujeres En altos niveles De dirección? Bueno yo creo Que como todas Las situaciones Problemáticas Tienen dos Aristas Uno es Estamos en un Contexto Y en un Tenemos que cambiar El paradigma Machista Que viene Desde la Revolución Industrial Para cambiar Esos paradigmas Tenemos que Trabajarnos Nosotras mismas Darnos cuenta Para que somos Buenas Entender como Funciona El liderazgo Femenino Y poder de alguna Manera Comunicarlo También Así que Creo que Por un lado Necesitamos Hombres Que valoren Esta complementariedad Y mujeres Que conceptualicen El liderazgo Femenino Lo expliquen Y negocien De una manera Diferente ¿Qué importancia Tiene en el American Council Tener a líderes Candidatos presidenciables Que cada uno Refleje su Su mirada Política? Esto es un ejemplo Ojalá Todos los años Susan Y de la Vega Es decir El Council Y la Cámara Argentina De Comercio Pueden organizar Este tipo De reuniones Que son Un ejemplo Para todos los Argentinos Ojalá Tengamos Todos los años Este tipo De reuniones ¿Qué lectura Hacés De un momento Muy caliente Político Luego de lo Acontecido En Tucumán Y con el desafío De reunir Acá Tres candidatos Presidenciables Bueno Es un buen Momento La democracia Una elección El cambio Nada menos El cambio De una elección Presidencial Y bueno El Frente Para la Victoria Con muy buena Expectativa Habiendo ganado 10 de las 11 elecciones Que se Que se Transcurrieron Hasta ahora En las provincias De distintas provincias Con la oposición Que encuentro Que está muy desorientada Que no encuentra Hacer base En el discurso Hasta inclusive Poniendo en valor Conquistas Y avances Del gobierno Estos últimos 12 años Y una fórmula Consistente Federal Coherente Previsible Que todo indicaría Que va a ser Una gran elección El 25 de octubre ¿Qué lectura Hacés de un momento Tan caliente Político y económico En nuestro país? Bueno Diríamos Lectura inicial Que vienen tiempos Mejores Hemos escuchado Dos presidenciables A la mañana Hemos escuchado El futuro Jefe de gobierno De la ciudad Ahora Viene otro Presidenciable Que es Daniel Scioli Bueno Diríamos Que hay una Expectativa Primero De un perfil De una democracia Más sana Más abierta Más respetuosa Valorando Las libertades Y bueno Y todos Estamos Diríamos Con una base Fundamental Que Una república Como la nuestra No es Digno Que Pasemos Diríamos La niñez Hambre Que haya Excluidos Y que no esté Todo un proceso Incluido Y que sea Uno de los mejores Países del mundo La Cámara Argentina de Comercio Es una institución Que tiene más de 90 años Y usted ha estado Al frente de la misma Por más de una década ¿Cuáles diría Que son los principales Desafíos O los problemas Que tiene que enfrentar El comercio hoy? Bueno La Cámara tiene Varios objetivos Por supuesto Es una entidad Gremial empresaria Nosotros agrupamos Al comercio Y los servicios Entonces Desde hace unos años Estamos En una campaña Para llevar A la sociedad En general Y a los dirigentes En particular La idea concreta De que representa El comercio Y los servicios En la economía nacional Y Haciendo una síntesis El 63% Del producto bruto De la Argentina Lo genera El comercio Y los servicios El 65% Del empleo Privado Registrado Es decir El que está inscripto Y que son los que se pagan Todos los impuestos Lo genera El comercio Y los servicios ¿De qué manera Impacta En la evolución Del comercio local Lo que sucede En la macroeconomía global? La política económica Que se aplica Desde el año 2013 Está basada En el fomento Del mercado interno Consecuentemente Las autoridades nacionales Hacen esfuerzos Para Que el mercado interno Este activo Y la demanda Se potencie Por eso conocemos Últimamente Programas Como Ahora 12 O a través De la tarjeta SUB Etcétera Etcétera Todas iniciativas Que aumentan La demanda Y lo que hoy Podemos decir Es que En los centros urbanos Importantes La venta De indumentaria De calzado De los bienes Que usamos Todos los días La línea blanca Anda bien Incluso Dicen que Nunca se ha vendido En invierno Tantas heladeras Como este año Pero con la misma Franqueza Hay que decir Que las actividades En las zonas Donde Las economías regionales Están afectadas Porque La manzana En fin Todas las zonas Del valle De Río Negro De Neuquén Las frutas Tienen graves problemas Primero por la caída De la demanda Externa De Brasil Etcétera Y Segundo Por la elevación De los costos internos Y el nivel De la cotización De la moneda Les resulta Muy difícil Exportar Carlos de la Vega Muchísimas gracias Por este reportaje Ha sido un gusto No preguntemos Si estamos Plenamente de acuerdo Tan solo Si marchamos Por el mismo camino Johan von Goet Te presentamos 4G Una tecnología Que no requiere Cambio de chip En tus equipos LT Consulta área De cobertura En personal.com.ar Personal Cada empresa Es un mundo Aprender es mucho más Que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.way.edu.ar El futuro Sos vos Cuidar el medio ambiente Y contribuir a resolver Los problemas De las comunidades En las que operamos Son los pilares De nuestra política De responsabilidad Social empresaria Cresud Nuestro valor Es la tierra Premium Assistant Tranquilidad para un buen viaje Una empresa del Grupo Omin Es unexpected ¿No? Omino Big aging mersam Gracias por ver el video.